Manifestamos nuestra sorpresa y rechazo para que un convenio internacional como este se haga desde la unilateralidad después de un fracaso de negociación en el seno de la Unión Europea y dejando tras de sí la credibilidad y la imagen del Reino de España en el panorama internacional al nivel de Venezuela o de Rusia. Señorías, la justificación que da el Gobierno para la salida de este tratado internacional es falsa, es contradictoria y es poco rigurosa y contraria a la seguridad jurídica. Pero más que la justificación, sobre todo lo que nos preocupa son las consecuencias y es que cuando un Gobierno está entregado en cuerpo y alma a la amnistía y a la corrupción se les olvida trabajar por el interés general. Señorías del Gobierno, ¿cómo pueden presumir de que no se pagan las condenas en los arbitrajes internacionales? ¿Saben cuáles son las consecuencias de esa decisión? Porque no solo hablamos de los 1.200 millones de euros de condenas sobre el principal, son los más de 1.140 millones de intereses, son los más de 65 millones de condenas a costas, son los más de 5.000 millones de euros del encarecimiento de los intereses en subasta de deuda pública y es también el coste millonario de contratar a los bufetes de abogados más caros del mundo. A ver si va a haber algún miembro del Partido Sanchista cobrando comisiones de estas contrataciones millonarias. Porque de ustedes nos podemos esperar cualquier cosa. Señorías, en lugar de negociar, de dialogar, de defender la imagen reputacional de España, ustedes pretenden hacernos creer que saliendo del Tratado de la Energía de manera bilateral se van a resolver los graves problemas de seguridad jurídica a cuenta de la Carta de la Energía y de los laudos y arbitrajes internacionales. Pues no, señorías, esto no se resuelve nada y en lugar de esconder la cabeza como el avestruz vayan pensando en los próximos embargos de propiedades de España, donde señorías de Esquerra y de Junts también se embargan los Diplocats, que mucha embajada catalana, pero quien embargan es al Estado español. Vayan pensando en los próximos default técnicos, vayan pensando en que cada día que pasa más caros nos resultan los intereses generados cuando pueden ser evitados. Si la ministra de Transición Ecológica, en su cerrazón, se ve incapaz de reconocer el fracaso y afrontar la realidad de las consecuencias que supuso el despliegue de energías renovables con Zapatero, pásele el caso al ministro de Economía, que al menos él sí será consciente de cuáles son las condiciones o las consecuencias de las decisiones en materia económica. Porque, señorías del Partido Socialista, gobernar es eso, negociar, dialogar y resolver. No es lo que hacen ustedes, no es corromper cada institución en donde ponen la mano, no es que el Tito Berni y un buen número de diputados hagan sus reuniones nocturnas para repartirse mordidas y estafar a los ciudadanos. No es estafar a los ciudadanos y a Europa con la compra de mascarillas, como han hecho Ábalos, Marlaska, Víctor Ángel Torres, o hizo la propia Francina Armengol. No es mirar para otro lado cuando afloran mordidas, cuando las comisiones las llevan a ustedes a paraísos fiscales y a los países caribeños que tanto frecuenta el falcon presidencial. Voy a utilizar la posición de la mujer del presidente del Gobierno para organizar reuniones secretas en hoteles de lujo en países extranjeros para apoyar a empresas amigas. Con un Gobierno normal, este tipo de actitudes en una democracia sana ya hubiesen presentado su dimisión. En el futuro se darán cuenta de cuáles son las consecuencias de este tipo de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Requena. Continuamos con el punto relativo a la solicitud formulada por el señor López Álvarez y otros 72.